Del mismo modo, un sujeto de 30 años en proximidades a la avenida Simón Bolívar de la Ciudad de La Paz ha sido aprendido en razón de que ha sido sospechado este sujeto de realizar algunas actividades no transparentadas durante aproximadamente dos meses. Este ciudadano al tener demasiada amistad con el administrador del predio del que estamos hablando ha accedido en algunos casos a algunos de los propietarios de los departamentos a asistir en el ámbito de conducción, en particular de una persona. Al ser depositario de un motorizado y realizar esas actividades de servicio de conductor este ciudadano aprovechaba los espacios de descuido de algunos de los copropietarios vale decir, en los espacios comunes o espacios específicos existían en este caso circunstancias o productos propios de las personas que en algún caso dejaban en el ámbito de la confianza. Este sujeto teniendo a su cargo este motorizado de manera imperceptible se apoderaba de estos elementos, utilizaba el vehículo ajeno de otro ciudadano y en este caso ha sido encontrado hurtando y apropiándose de manera indebida de dos cajas de medicamentos que ha sido la flagrancia que se ha habilitado para, en este caso, aprender a este sujeto que, reitero, ha mal utilizado esta función y que se ha podido acomodar de manera hábil a funciones de conductor y aprovechar para estar hurtando este tipo de productos de varios de los, en este caso, cohabitantes de ese condominio en la avenida Simón Bolívar que a la fecha está meditando de que el Ministerio Público de Meditación Social corresponda con nuestros antecedentes.